La verdad que es un gusto estar con Julio, estar con el resto de los candidatos en esta actividad que tiene habitualmente organizada en distintas plazas. Me parece que es muy importante el trabajo que se hace y en la consideración del adulto mayor que ha sufrido mucho durante la pandemia y que ahora que puede recuperar un poco de salida, ven una perspectiva de futuro, de poder mejorar, de recuperar en parte su vida y aparte lo beneficioso que son este tipo de actividades para los adultos mayores, lo lúdico, todo lo que es ejercicio. Así que creo que es un deber tenerlos en cuenta y generar estas políticas públicas que son tan beneficiosas para ellos. Agradecerle a Graciela que nos acompaña, que eligió caminar por nuestra ciudad, ya la conoce hace muchos años. Los adultos han pasado momentos muy complejos y hoy volver en nuestra ciudad a las plazas, a los parques, a que pierdan ese miedo y que sientan una contención, que vean una esperanza, que vean un futuro, creo que es muy importante. Y trabajar muy cerca de ellos creo que nos enseña mucho también, porque ellos son los que de alguna forma por su experiencia nos marcan el camino, nos aconsejan y aprendemos mucho, como se aprende también de la juventud. Pero los adultos son los que construyeron esta ciudad, los que la eligieron para vivir, los que nacieron en ella y hay mucho por aprender.